Tienen los protagonistas y hay momento de hacer silencio para escuchar el clima en el gigante de Rullito. Y Rubén. Muy bien con Malcorna afuera, con Giacone, con Copetti, con Módica, con Kevin Ortiz. Panchito González y Ramírez. Sin Armando Méndez que sigue lesionado, por eso el lugar del uruguayo lo ocupa Schott. Pita Ramírez en marcha central y Neubels. La pelota de Fernández Cedrés. El toque debe ser. Llevársela a Gómez o no, o llevársela a él. El cambio de frente de Ibarra para Coronel, de cabeza Coronel para Martínez. ¡Martínez! ¡Afuera! Bueno, lo mejor que hizo Ramírez, es Pitar el final de este primer tiempo. Aquí en el gigante de Rullito. Por ahora, empatan 0 a 0 en el clásico rosarino. Central y Neubels. Bueno, muy bien el pitazo de Ramírez. En marcha el segundo tiempo. ¿Vienen las emociones, Barbara Roskin? ¿Usted qué dice? Vienen, vienen. Paciencia. Sanders que levanta. Sanders que anticipa. Sanders que la tira afuera, pero antes una falta de Ibarra. Sobre Berbanega será tiro libre para Neubels. Ataca Ramírez. ¡Ramírez! Le perdió mordido. Le pegó mordido Ramírez. Fatura. Le va a pegar Panchito González. ¡El centro de González! ¡Vale! Llegaba Salcedo. Reclamaba después algo Velázquez. Viene para este lado donde están Velázquez y Salcedo. Claro. Quiero suponer, ¿no? Centro. Martino que la baja. Gol en contra. ¡Gol! Neubels, 1 a 0 en el Clásico. Ay, están offside. Martino. A ver, Martino. Sí, sí, la toca Martino. Están offside, no vale. Con lo que le venía costando a Neubels. El centro de Baneas espectacular porque se la pone al pie a Martino. Martino solamente la tiene que soplar, tocar al medio para que entre alguno. Y el que entra por él. Sí, el que entra por él. Después del gol que le cobraron a Belgrano. Mira, offside, Belgrano. El de Suárez. Tremendo offside. Salcedo. Silvetti. Martino. Martino. Ortiz. Uy, Martino. Uy, Martino. Roja directa para Martino. Locho. Central y el público se viene abajo. Te digo, está bien. Correcto, Ramírez. Ahora sí. Perfecto, ¿eh? Bien. Sí, sí, se había visto una patada muy dura. ¿Cómo va a ir así Martino? Una jugada intrascendente. No, no. Cerca del córner. No, no, no. En una esquina. Por ahí por donde están Mayo y Quintana va la pelota, ¿eh? Va por ahí la pelota. Van Corran. Arquen, rebote. Gol. Gol. Gol, Mayo. Gol. 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 De Central. Gol de Mayo. Gol. Canalla. A siete del cierre. El tiro. Hay una gran virtud de Malcorra en la pegada. Porque aún teniendo a los dos hombres de Central junto a la barrera de Neues con muchos hombres por delante, pasa esa pelota por arriba, la coloca bastante cerquita del palo, tapa muy bien Macaño y en el rebote, se suelta Mayo de esa línea de dos que formó Central con Mayo y Quintana y define muy bien arriba. Centro de Sández, centro de Sández pasado, la busca Copetti, alcanza Copetti. Lobera, Lobera y el centro, sacaba Velázquez. Ortiz, Ortiz, lindo remate de Ortiz, lindo remate de Kevin. En el gigante de Arroyito ha ganado Central con el gol de Mayo, Central 1. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.